¿Cuántas costuras has cosido en estos 20 años y cuánto has tejido? Bueno, ¿cuántas costuras he cosido durante estos 20 años? Pues muchísimas. Las costuras que más han dolido han sido los empiezos y sobre todo lo primero, el empezar desde la nada. ¿Y cuántas he tejido? Pues yo creo que muchísimas, porque hay muchísima gente que cuentan de que parece que le estoy hablando de ello sin llegar a conocerlo. Entonces lo he ayudado en muchas cosas que puede necesitar un alma para sentirse satisfactoriamente bien y con ello estoy contento. ¿Has necesitado muchos dedales para no pincharte con esas agujas que cosen y tejen cuando vas contando historias? He necesitado muchos dedales porque en los principios, como te he dicho, han sido duros y para no pincharte había veces que he jugado con más de una aguja. ¿Cuántas historias de amor y desamor? Increíblemente no podría ni enumerarla, porque es más de desamor, porque me baso un poquito más en lo que me falta que en lo que me sobra. ¿Qué tiene Selu, si tú me lo permites que te llame así, de Machado, de Lorca, de Miguel Hernández, de Dalí? Bueno, pues una admiración muy grande. Son poetas del 27 y la verdad es que son gente que abrieron mucho, 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 mucho el lésico y la poesía de tal manera que grandes cantadores han reeditado discos de ellos. Pero a mí, yo soy muy de Alberti, porque como soy de una tierra de mar y él era el mar, pues me considero muy marinero en tierra. ¿Qué tiene Selu de Paco de Lucía y de esa voz de camarón? Bueno, de José la niñez, ¿no? De José la niñez, escuchar a José de chiquitito y aprenderte a cantar las cosas de como el agua y todas esas cosas, es una fuente de inspiración para todo, para todo lo venidero que ha venido después, ¿no? Y por los siglos, por los siglos, Amén, será el más grande que ha habido, ¿no? Y después Paco, Paco para mí ha sido, no sé, como cuando se dice de que Dios hace un pacto con el hombre y para eso manda a Jesús a la tierra, pues yo creo que Jesús mandó a Paco a la tierra para hacer el pacto con la música. ¿Qué se esconde en ese sombrero? Se esconde la timidez de una persona que cuando se lo quita quiere pasar desapercibido y a comprar a cualquier lado sin que... teniendo su vida propia. ¿Y en esos 20 años, qué es con lo que te quedas y lo que tiras al mar? Yo no tiraría nada al mar, tío, porque entonces me arrepentiría de irnos. Eso, arrepentirse, no vale de nada. Yo creo que me quedaría con todo, con lo bueno y con lo malo, me lo subiría a una barca y surcaría todos los mares posibles. Pero tirar no tiraría nada. ¿Dónde se quedó el Hijo del Levante? El Hijo del Levante se quedó en su playa, en su viento y se quedó en un escenario con muchísimos, muchísimos, muchísimos amigos abajos gritándole. ¿Y qué has hecho con esa esencia? La esencia me la ha quedado en el recuerdo para los restos porque fue un reto muy difícil de estar con tantos músicos en un mismo escenario y sacar adelante lo que saqué. ¿Por qué las costuras del alma? Me pareció un título poético y, sobre todo, bienvenido al mundo tan costurado que tenemos. Decías a los antiguos compañeros que te han estado entrevistando a lo largo de la mañana que es un S.O.S. al amor. ¿Por qué? Porque al costurar, al estar cosiendo tanto y al ser un disco tan, 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 tan de desamor, es un llamamiento que haga al amor para que aparezca y me quite trabajo de encima. Tus primeros conciertos tenías nueve personas. De esas nueve personas, siete eran invitados, por lo cual solamente habían pagado dos. ¿En qué ha evolucionado y en qué ha cambiado el CELU de tener dos personas que habían pagado dos entradas para verte en una sala a tener 17.000 personas en el Palacio de los Deportes? Pues lo que se ha cambiado ha sido más que nada el... No el respeto, no es la palabra exacta. El respeto, sino el miedo escénico que yo me he creado propio y sobre todo el mirar a tanta gente, a tanta, tanta, tanta gente y no comprender cómo mi música ha podido llegar de dos personas a 17.000. ¿Qué diferencia van a ver o qué cambios vamos a poder ver a partir del 27 de octubre que salen las costuras del alma? ¿Y qué diferencia van a ver en esos conciertos que vimos del Hijo del Levante de Esencia, de la última gira que has hecho con la que conmemorabas tus 20 años de artista? ¿Cuáles van a ser las diferencias, en qué estás trabajando esa nueva puesta en escena y cuáles van a ser los cambios? Bueno, a mí me gustaría llevar la misma temática del taller de costura para que la gente se sintiera identificado que lo que voy a cantar está sacado bajo la piel de un sastre. Lo que sí me gustaría es que dar todo lo posible que me dé mi garganta y que la gente salga allí con lo único que verdaderamente ha sido satisfactorio y valedero para que yo esté aquí ahora mismo con mi dúo décimo disco que es el boca a boca. La escritura del alma, 18 temas, en cada uno de ellos, ¿cuántas historias de verdad y cuántas de ficción? ¿Cuántas de verdad y cuántas de ficción? Pues yo creo que el primer amor, que es un tema que va a ir dentro, es ese tema que creo yo que va muy, muy, muy de verdad y la verdad es que todo lo demás son cosas que imagino y me las hago mías. ¿Esa máquina de coser la llevas contigo durante toda la vida? No, no había pensado en ella nunca, no había pensado en ella nunca en la máquina de coser, pero a partir de ahora, cada vez que me encuentre triste voy a tirar de una uva un hilo y un dedo. ¿Qué vamos a ver a partir de enero que empieza esta gira, esta gira 2018 con las costuras del alma? ¿Qué esperas del público? Un público, por cierto, bastante fiel, un público que sin haber escuchado todavía tu disco y sin saber absolutamente nada, ya tienen entregadas compradas, ya tienen sus discos reservados. ¿Qué te debe a ti el público y qué le debes tú a él? A mí el público creo que me debe poco, yo solo pondría que me debe un poco la identificación. Bueno, yo creo que el público te debe, aunque a veces no seamos conscientes, de que tú durante tu concierto de dos horas o dos horas y media estás entregando algo que es impagable, que es la felicidad, yo creo que un poco sí que tu público te debe a ti, ¿no? Que durante dos horas les das algo que es el valor más importante del mundo, que es ser feliz. Yo me he quedado completamente muchas veces impactado cuando en un palacio de deportes 16.000 personas, 15.000 o 14.000, gritan tu nombre. ¿Cómo te quedas tú? ¿Cuál es la sensación que tienes cuando 14.000 personas están diciendo ese es Selu, ese es Selu? Bueno, lo primero que se me ocurre es que en verdad me llamo Selu y lo segundo es una satisfacción muy grande porque es plantado en una cuartilla la primera letra reconocida por el público, creo que es un cariño recíproco. ¿Podría ser Selu el Gandhi de la música? No, solo seré una persona que habrá pasado por este mundo y habré dado alguna satisfacción a que otra, con eso me conformo. Bueno, yo he visto incluso hasta como personas jóvenes te han pedido a su novia, le han pedido matrimonio delante de ti. Sí. O sea, que eres un poco sí, yo diría, ¿no? El Gandhi de la música porque lo que haces es unir a las personas y llenarlas de amor. No te cuentas que se conocieron con mi música, quizás se habrán conocido en algún concierto mío, allí nació el amor, siguieron escuchándome y fue como una etapa de su vida cerrada con una banda sonora y que menos que pedirle a su banda sonora la cúspide, ¿no? El final de la consumación del amor, ¿no? Que es la unión. ¿Por qué tanta timidez detrás de ese sombrero? No sé, porque después soy muy sinvergüenza, la verdad. Las costuras del alma, nuevo disco, 20 años de historia, 20 años de amor y de desamor, 20 años cantando a la felicidad y 20 años uniendo a personas que muchas de ellas e incluso ni se conocían. Muchísimas gracias, Salud. A ti por estar aquí y por cubrir la noticia. Muchísimas gracias y un beso muy grande. Gracias.